Mami Mami Y cansada por el tiempo Me veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperándonos Todas las noches pensando ¿Dónde estarás sin comillas? Te vas la vida acabando Y yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera La llena siempre conmigo ¡DiDiDiChemre! Madre, si algún día Enfrente a tu viaje sin retorno No me dejes Lléname contigo papá Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuanto te quiero Y tantas cosas me pido Oigo tu voz ya apagada Y cansada por el tiempo Me veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas La luz de mis esperanzas Quisiera borrar la suela De las líneas De las líneas de tu pérdete Y por mil besos que te Nunca podré Nunca podré Nunca podré Todas también de alegría Tu eres la madre más linda Tu eres la madre más buena Realmente tristeza Todas también de alegría Eres la madre más linda Todas también de alegría Tu eres la madre más linda Tu eres la madre más linda Tu eres la madre más linda Pasas que engañrías Ni siquiera mas linda Ju y la madre más linda Lesffen la madre más linda La conveyed más linda Tú eres la madre más buena Tú rías también de tristeza Tú rías también de alegría Eres la madre más linda Tú rías también de alegría Eres la madre bonita, ahora también la alegría Tú eres la madre pasita